¿Cómo arrancarte del pensamiento si tú eres lo más grande? ¿Cómo olvidarte si me despierto tan solo para amarte? ¿Cómo olvidarte si me despierto tan solo para amarte? Hoy vengo a decirte que de tantas cosas que me han sucedido ha estado tu amor Y quiero pedirte que nunca te vayas, que sigas conmigo hasta que quiera Dios A veces muy triste por las circunstancias de tiempos perdidos En loca ilusión te enojas conmigo Luego se te pasa al ver que a mi lado no encuentras el amor ¿Cómo arrancarte del pensamiento? Si tú eres lo más grande, ¿cómo olvidarte si me despierto tan solo para amarte? ¿Cómo es posible que existan dudas? Si me amas, si te amo, si siempre he sido el que con la fortuna Siempre te dio la mano ¿Cómo arrancarte del pensamiento si tú eres lo más grande? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte si me despierto tan solo para amarte? ¿Cómo es posible que existan dudas? Si me amas, si te amo, si siempre he sido el que con la fortuna Siempre te dio la mano Si me ha gustado mucho si me despierto tan solo para amarte ¿Cómo estás,achi,achi,as o sub計resado? Piájarán, PAje Si me amas y te amo corazón, no debemos de pelearnos más así Es mejor que disfrutemos nuestro amor, si tú eres lo más grande para mí Si me amas y te amo corazón, no debemos de pelearnos más así Es mejor que disfrutemos nuestro amor, si tú eres lo más grande para mí Si me amas y te amo, no te apartes de mi lado Porque si nos separamos, viviré desconsolado Y así suena Brian Ceballos y el tesoro santeño Si me amas y yo también a ti Si me amas y yo también a ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video